Hola, ¿qué tal? En este pequeño video veremos la forma correcta de cómo agregar los paneles InBio al software ZK BioSecurity y al software ZK Access 3.5. Vamos a empezar con el software ZK BioSecurity. Aquí tenemos dos posibles formas de agregar el equipo. Quizá ustedes digan, bueno, lo lógico es que vayamos a nuevo y aquí agreguemos todos los datos que contenga el equipo. Es decir, el nombre, la dirección IP, si es que tiene una contraseña de comunicación, de qué tipo de panel se trata. Y bueno, si lo vamos a agregar al nivel de acceso maestro, vamos a borrar datos al agregar. Si hacemos clic en OK, lo más seguro es que nos despliegue un error como el que vemos aquí en la pantalla. Conexión fallida, razón tiempo de conexión agotado. Intente de nuevo. Lo podemos intentar, intentar, intentar y el equipo no se va a conectar nunca. La razón es que la única forma de agregar los equipos InBio al software BioSecurity es a través de la herramienta Buscar Dispositivo. De hecho, es mucho más fácil, ya que lo único que tenemos que hacer es darle clic en Buscar. Y si nuestros equipos están en la misma red local o están apuntando hacia este servidor, esta ventana nos va a desplegar toda la información de los equipos. Vamos a esperar un poco a que el procedimiento termine. Y como se pueden dar cuenta, nos despliega la información. Se trata de un modelo InBio 460. Nos aparece la dirección IP, el número de serie del equipo. Y tenemos dos tipos de operaciones. Agregar o modificar IP. Si deseamos modificar la IP directamente, podemos hacerlo desde aquí sin ningún inconveniente. Ahora bien, podemos también hacer uso de la herramienta que viene contenida en el software. Una herramienta de búsqueda local es un pequeño ejecutable que hace lo mismo que acabamos de ver. El mismo procedimiento. Busca los equipos que estén dentro de nuestra misma red local. Y de esta forma sencilla, se van a agregar los equipos al software ZK BioSecurity. Recuerden que solamente podemos agregar la serie InBio Pro o la serie InBio Standard, pero a través de una licencia especial y determinadas puertas. Ahora bien, donde sí podemos agregar los InBio Standard, no así los InBio Pro, es en el ZK Access 3.5. Y aquí lo podemos hacer de dos formas distintas. Lo podemos hacer de forma manual. De forma manual, llámese que nosotros vamos a poner toda la información contenida, el modelo, el tipo de panel, la dirección IP, etc. Todo lo que vemos aquí en esta pantalla. O podemos hacer uso del modo asistente. El modo asistente nos guiará paso a paso para agregar correctamente nuestro panel. Ponemos la dirección IP del equipo. En este caso yo tengo la 168.1.120. Damos clic en siguiente y bueno, ya seleccionamos de qué tipo de panel se trata. Le ponemos un nombre. Y cuando damos clic en siguiente nos va a lanzar otra ventana donde vamos a dar clic en finalizar y empezará el proceso de agregado al software. O podemos irnos a la forma más sencilla que es buscar dispositivo. Dentro de buscar dispositivo nos va a aparecer otra ventana donde lo único que tenemos que hacer es darle clic en buscar como lo vimos en el Value Security y va a buscar todos los InBio estándar que estén contenidos en nuestra red. InBio o C3. Ojo, solamente esta aplicación en el software ZK Access 3.5 funciona para los InBio. Si ustedes conectan un iClock o algún otro equipo está en Alon, la opción de búsqueda no funciona. Y de esta forma sencilla ustedes pueden agregar los equipos. Esto es todo en este video y espero que la información haya sido útil. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!